Hay productos que se utilizan en estas fiestas de Halloween que son peligrosos, son disfraces, máscaras, pelucas, que bien no son resistentes al fuego o carecen de orificios suficientes para la ventilación en el caso de las máscaras, con lo cual hay que retirarlos del mercado y hay que tener mucho cuidado cuando los compremos. Por eso siempre hay que comprar disfraces o máscaras que sean resistentes al fuego, que estén elaborados con esos materiales y de hecho realizar una prueba con un mechero para verificar que en unos segundos al fuego no provoca prendimiento y que si vamos a utilizar una máscara en Halloween o lo va a hacer algún niño pequeño tenga orificios suficientemente grandes para poder respirar. Máxime, teniendo en cuenta el tipo de locales donde se celebran ahora mismo estas fiestas y sobre todo aquellos que son domicilios particulares donde se puede fumar, evidentemente aumenta el riesgo de asfixia en caso de que sobre todo un crío pequeño tenga un disfraz de este tipo.